A pesar de la difícil situación en la que se encuentra la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, en relación a la maquinaria pesada, las calles de varios asentamientos humanos de nuestra ciudad fueron arregladas en los últimos días. En algunos casos fue necesaria la articulación de esfuerzos entre el Gobierno Regional y la entidad Edil para la intervención de la maquinaria que cumplió con su labor correspondiente. Otra vía que por mucho tiempo estuvo en condición de abandono es la trocha carrozable que nos conduce hasta el cacerío Achual Limón, en el sector Paranapura. Pobladores de la zona y de comunidades cercanas se encontraban a diario con serios inconvenientes para desplazarse hacia la ciudad y sus centros de producción. Ante esta situación, la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas dispuso el trabajo y mejoramiento de los más de 6 kilómetros de esta vía. La labor contó con la supervisión permanente de los regidores del municipio provincial, quienes constataron el mejoramiento de las vías en diferentes sectores poblacionales de nuestra ciudad, cuyos vecinos expresaron su satisfacción por los trabajos cumplidos. Este es un pedido ya que nuestros vecinos y amigos moradores de Asentamientos Humanos continuamente nos visitan y da la situación de que el día de hoy estamos aprovechando lo máximo, gracias a Dios tenemos buen clima, haciendo arreglos acá en Buenavista. Tenemos también una vez concluido acá, nos vamos a ir al Asentamiento Humano Buenos Aires. Tenemos dos tramos ahí que realmente es muy lamentable, que obstaculiza ahorita el ingreso de vehículos, especialmente los mototaxis. Y realmente estamos haciendo algo, ¿no? Decirle a la población que a lo poco que tenemos con la maquinaria se está entrando en diversos barrios de Asentamientos Humanos, gracias a la coordinación, tanto de los dirigentes de barrios, como los, en este caso, funcionarios. Tenemos la gerencia de obras y la gerencia de servicios a la comunidad. Desde un principio, el profesor Eber, después de que ha tomado la gestión, hemos venido trabajando con la maquinaria. Ni un día se ha parado, sin embargo, la necesidad es grande en la localidad de Yurimahuas, como también en el distrito de Yurimahuas, ¿no? La maquinaria, si bien tenemos una sola maquinaria, pues que viene trabajando en todo el distrito de Yurimahuas, llámese el eje carretero, el eje de Chanuzzi, el eje de Paranapura y la ciudad misma de Yurimahuas. Entonces, en ese sentido, la maquinaria para conducir a la población ha venido trabajando de una manera muy ardua. Días pasados, antes de la fiesta de San Juan, hemos mejorado todos los ingresos a los centros turísticos. Estamos en San Juan de Pumayaco, hemos mejorado también a Chualibón, que se acercaba a su aniversario. En Yurimahuas estamos en los Asentamientos Humanos, hemos estado en Rosalvina, en la actualidad estamos en el 7 de julio, hemos estado parte de Las Vegas, hemos mejorado parte de lo que es Buenos Aires y ahí entraremos a terminar. Entonces, yo creo que le falta un poco de comunicación a la población, ¿no? Para que de una manera sepa que la autoridad, nuestro alcalde sigue trabajando, ¿no? Si bien es cierto, tenemos también el apoyo del gobierno regional, que es un trabajo muy aparte. Lo que le estoy mencionando es trabajo directamente a la municipalidad, con máquinas de la municipalidad. Pero sin embargo, también tenemos el apoyo del gobierno regional, ¿no? Que está haciendo otros trabajos por su parte, con su maquinaria y nosotros ponemos el combustible, ¿no? Quiero agradecer al señor alcalde, que está haciendo estos gestos, mejor dicho, a pedir de los caseríos de un pueblo así como Chualimón. Está casi contento con su carretera, lo que tanto queremos que lo esté arregladito, sus calles, por ejemplo, ahorita mirando qué lindas las calles, sí. Más como el verano. Y agradecer al alcalde que siga darle con suerte en su gestión y que siga trabajando. Yo soy morador antiguo acá. Ahora, en este momento, está listo que está. Vamos a venir a arreglar. Gracias por el alcalde que ha entrado, si quiera arreglar esto. Agradecer a nuestro alcalde y también a los demás que la comisión que siempre viene acá estar siempre apoyándonos, ¿no? En el sentido. Yo quiero agradecer más bien a ellos y la verdad yo me siento muy agradecido por todo lo que se ve ahora. Ya contamos con nuestras calles y nuestras carreteritas que tenemos ya más allá a la vía. Espero pues que quizás posteriormente ya puedes seguir con un poco de enripiado.